¡A ti, hijo! ¡Eh, mi gente! Bienvenidos a El Mejor Planea 047 y que le hablo en la enciclopedia humana. El Cucullo, el más fuerte. Con el invitado especial, Juan Luis, directamente desde aquí mismo del espacio. Aquí. Directamente desde aquí. Le voy a dar cátedra al viejo. ¿Cómo que se juega hoy sin trampa? Porque la otra vez, ustedes vieron que él metió un chivo y pasó con ficha y después un repelpero ahí porque no quiso. Que no, que no, porque a él no le gusta perder. Pero estamos aquí. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salude! 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 Muy buenas tardes, amigos y fiel. Escucha este programa de Piranhas 47. A nosotros es un honor estar de nuevo con ustedes aquí, con este equipo. Y vamos a jugar un poco de dominó aquí. Pero tengamos un par de caballos con cédula aquí. Mire ese uno y mire el otro aquí. Y a un caballo con cédula. ¡Sin trampa, eh! Ya travese. Espérese, espérese. Está heavy. Espérese. Que todavía. ¡Sin trampa! ¿Cuánto va con el taller? ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! ¡Sin trampa, eh! ¡Mi gente! Le vamos prontamente, ya casi mente, y prontamente, casi mente, prontamente y casi mente, ya vamos a tener los t-shirts bien preparados, bien bonitos. Y eso viene por ahí. Le vamos a mandar imágenes de cómo van a quedar las cuestiones, para que estén activos ahí, para todos aquellos que quieran cooperar con nosotros y comprarnos un t-shirt con su mascarilla. Ya ustedes saben, adelante, adelante. Mi gente, no hay nada bien que viene en camino. No, 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 no queda, no. Una cosita. Ahí está. Bebe. 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 Doble C es que sale. Tiene que hacer, tiene que hacer la vea, bebe. Ahora sí. Bebe. 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 Otra vez. Ahí sí. Están bacanos los pelotes. Me gustan, sí. Leña de fuego. Eso es para ir suelte, eso es para ir suelte. Tinto en sangre. Tiene que, tiene que ver bien la que yo juegue, que yo voy a mirar que tú, eh. Tiene que hacerlo ahorita, ya salimos. Ahorita cuando abajo. Antes de salir, tú se lo dices. Antes de salir, traíte con doble C. Tú le dices eso antes. Sí, pero que no importa porque ahora es que está empezando el juego. Ahora no, porque ahora tú le doy un doy y tú quieres que te ponga el dos por aquí. El hombre más grande del mundo está aquí, más inteligente. Oye bien, son 70 mil millones más mil que yo tengo ahí. El que habla, tú no puedes hablar, tú juegas después. Tú le dices, mira, la que yo dé sin salir, sin salir con la ficha, es la que tú das, yo te la repito. Yo te la repito. Así, porque así no. Así no. No, porque es empezando el juego. Ahí estamos empezando el juego, pero ya jugamos. Ya jugó. Pero yo te estoy hablando que ya jugamos. Y rompe hablar y te pegó 50. Porque, oye, yo estoy diciendo que no se puede. Tú después que pase la jugada, ¿pasó? ¿Dominábamos ustedes? Mira, hombre, y tú repite la mía. Y yo te la repito. Ahora jugamos, ¿no? Pues tú le doy un 1, le doy un 2 por ahí. Tú le está diciendo que te lo pongas por ahí. No, yo no le estoy diciendo que me pongas. Entonces yo suma, coño, me cago en el diablo. El que está hablando soy yo. Cuando yo te hago, no hay cuta. Yo tengo 65 de años con esto jugando. Y he jugado cuatro. Mira, para que no hable más. Un hombre se sacó cuatro veces y yo le pongo 50. ¿Sabes por qué? Porque yo no me jerarco. Me jerarco un B, una B, un 10B. Y aquí, jerarcando, ¿qué está diciendo? 3 y 4, nada. Pero para mí son 3 y 5. Entonces le pongo 70 porque yo siento esa vaina. Ve, es igual que esto, ve. No, porque eso lo mudo. Lo mudo. Pero jugando usted hace así. Ya vamos a jugar. ¿En el que no la soy yo? A ver. ¿No era el que juega? Sí, porque ahí salió. ¿Quién salió? Ahí salió. Ya, no tiene que preguntar. Porque usted dijo que en jugada no se pregunta. Puedo preguntar, pero no puedo decir. Repite. Cago en el diablo, coño. Vamos a estar en la misma vaina, coño. No, 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 no. Yo soy un boño. Claro que está dando mierda, coño. Eso no, viejo. Está para la ficha para que no te la vea. Mira uno ahí abajo. Eso no. Porque ya yo dije, soy yo el que voy. Usted no puede decir que quien jugó es blanco. Pero tú, que jugó no, que quien jugó es blanco. Yo dije, soy yo. Bueno, que yo tengo ser ficha. Ajá, pero yo, porque si yo soy saludor. Es a lo blanco. Es a lo blanco. Es a lo blanco, que tal? Ajá, pero usted no puede. Es a lo blanco, que tal? Es a lo blanco, que tal? De quien es ese ese? Es a lo blanco. Es a lo blanco, soy yo el que voy. No voy. No voy. Usted no puede preguntar que quien fue. Que quien es el que va. O sea, usted juega. Usted, chito. Usted, coño. Usted, cuando usted, yo le pongo 100. Juega con el Richard en tu. Pues no está hablando caballero, verdad? Pues vamos a callar esto. Sonó bien, vos. Vamos a callar esto, dije ya. Es que usted no puede preguntar. Es que usted no puede preguntar. Agarré una ficha, un ejemplo. Y decir. Si está a lo blanco. O está, por ejemplo, a 2-6. Y tú tienes 2-6. ¿A quién es el que va? Porque yo tengo todas las fichas las tengo yo. ¿Qué tengo yo que hacer? Decir cuál es el que va. ¿Entiendes? Porque no estamos jugando. Usted está diciendo. Ah. De las que yo te de. Así no. A usted cuando le meten fichas duras. Usted. Son 30. 0-25. Toma 0-25. Son 30. Lo mismo para los dos. 30. Madre, dame la foto, por favor. Sigue jugando. 25. 25. 25. Anota los 25. Claro. Que tiene que poner los 25. Porque esas son las reglas. Ay, mamá. Ahora sí, esto sí está bueno. Bueno, ¿no? Sí, está bueno. No. ¿Usted sabe que las reglas son reglas, eh? Sí. Saca un risco la para arriba. 70. Ve como tú yo ves. Agos pelados. No. Eso no es bien. Es que la meta es dura, eh. La meta es dura. No te vayas. Saludos a la gente de Medellín. Algo yo. John Aranado, de nuevo para Causa. Algo yo. Algo yo. Sí, pues usted que va. Tengo mismo para que anote. No, no. Sí, déjalo que anote. No, no. Ve. 30 para nosotros. Cuando, yo como — Protepo. No predičene. Eso no porque, él no lo at busto. No lo at with. No lo at noto los 25 que yo dije que posea cuando usted cogió. ¿Tienes? Ahí no, pues entonces no vale, entonces los tuyo no valen. No. Nó. No cogió nada. ¡Póngalo 30 para nosotros! Póngalo 30 para nosotros. No,甚麼. 30 para nosotros. 30 para 24 ml ántomas y coge 30 para counterparts. Saludo a Miguel Apacheco Delgado. gamma. desde puerto rico carlos de la gente mía y me aponte adiós que se la puse dura tira tírala tírala ayayay 30 más yo me arredondo de los míos personal y usted no puede ver con la base porque 80 pues que 80 48 adiós 48 50, 60, 68, 72, 80, 86, 91 No, no, tiene que ser menos Son 90, ¿cuánto hay 8? Son 100 Pues eso, ya, ya, son 80, 80 ¿Quién va contándolo? 80 ¿Quién va contándolo? ¿Quién va contándolo? ¿Cuánto hay, cuánto hay más? ¿Cuánto hay 18? ¿37? 80, 80 José Tiburcio está siempre ahí activo Félix Polanco, Polanco Johnny Delgado, Daniel Estevez Diego Guerrero, Iván Citrón Mierda, coño 18, 22 Espérate, espérate, cuida si me tiraron 18, 22, 29, 35, 45 50 58 60 30 90 90 90 Entonces 90 Mami Ah, porque usted encojona bien, la gente no así Mami, no te deje coger cosas de viejo. Tu ves que yo tengo ahí pasando y pasando y tú... No hombre No, con esa luna Oye, mi padre ya que yo la pongo lo que pasa es que se encojona para que crean yao piraña que siga un chino de pollo para ser diminuido no hay un chino de pollo para echarle aquí a la mesa un chino de pollo mojado pollo piraña pollo este nosotros que no estamos vicios pollo vicios no taco como que llama? talco talco que taco ok, dame un taco un saludo para jose rafael de la rosa jose rafael de la rosa esa pregunta la envírmela por whatsapp para después yo hacérsela félix polanco francés r sabe usted que va a donde? si te ponía a saludar yo hay que tener un barrio con el estudio de avión ahí si aventura chico rafael ribera si rafael hay que tener un trabajante a ti hay que tener un cordero yo te bendiga mi sobrina te amo el viejo aquí haciendo más trampa que dentro de los tramposos un saludo para rafael abreu un saludo para rafael abreu bajiste fuerte de la rosa un saludo para rafael apretando